en la ciudad de Potosí han determinado a ampliar la cuarentena rígida hasta el próximo treinta y uno de mayo y a partir del próximo veinte de mayo se encapsulará la Villa Imperial. Así lo ha informado el alcalde Luis Alberto López. Esto se ha definido en una reunión entre el gobierno municipal, los sectores sociales y el comité de operaciones de emergencias basándose en informes médicos que anuncian el incremento de los casos de coronavirus en ese mes, por lo que ahora trabajan en políticas para el transporte público, la educación, comercio y otros sectores. En La Paz la policía ha presentado a una banda de presuntos delincuentes, Federico Camacho amplía la información. Así se trata de cinco atracadores quienes han sido aprendidos en las últimas horas, esas personas son indicadas de realizar robos a personas quienes adquirían de diferentes empresas telefónicas, tarjetas de celular, tarjetas de crédito para celulares. Estos los atracaban, los volcaban, los introducían incluso a un taxi, una vaga meta para después darse a la fuga con todo el contenido. Se habla de al menos ciento noventa mil bolivianos que habrían realizado en diferentes robos realizados ya desde el año pasado. En Cochabamba, en el municipio de Sacaba, estarían loteando un área protegida. Martín Colque tiene los detalles. Estamos en el parque metropolitano de Sacaba. Diez a quince hectáreas de este lugar están siendo loteadas para venderse como terreno y se está aprovechando la cuarentena para ofrecerla por redes sociales. Se prevé que incluso algunas personas ya hayan podido adquirir este lugar cuando en verdad es un área protegida del municipio de Sacaba por una ley. Por supuesto, más información en la tercera edición de Al Día. Permiso.